Esta goma no es una goma cualquiera. Puede borrar las desigualdades de las personas y hacer un mundo mejor. Con este cuaderno puedo cumplir todos los objetivos en solo dos días. Este cuaderno cumple todo lo que se escribe, pero solo se cumple si es para ayudar a la gente, no para deseos. Esta botella puede limpiar toda la basura que hay en el mar en un minuto. Este boli puede pintar las casas de los pobres en menos de un minuto, para que estén felices y no pasar frío. Este corazón ayuda a los pobres a tener muchísimo dinero. Este pegamento no hace solo un objetivo, puede hacer todos. Y no hay ninguno que sea más importante, ninguno. Tiene que ayudar a todo el mundo. Y siempre hay que ayudar a la gente si no tiene dinero y a los animales, porque son también muy importantes. Este gel puede, si te echas un poco, puede dar comida a los sobres y dar ropa para que no pase el frío. Esta botella puede echar agua limpia en el agua y con unas burbujas atrapar la basura. Este no es un sacapuntas cualquiera. Puede recoger toda la basura del agua para que no se mueran los peces. Este lápiz puede hacer todos los objetivos que hay en esta lista. Pintando en el aire puede conseguir comida, agua, que no haya contaminación en el mar y todos los demás objetivos que hay. Esta pulsera no es una pulsera normal. Puede sanar a todas las personas que están enfermas. Este típet no es un típet cualquiera y no hace su función normal. Hace la función de eliminar completamente las industrias contaminantes y crear bosques en los que puedan vivir animales. Este lápiz puede dibujar la igualdad en todo el mundo y que los pobres no existan. Este cuaderno no es nada normal. Aquí está toda la historia de la humanidad, aunque no lo podáis creer. Tiene páginas infinitas y funciona con una goma de borrar mágica y un lápiz también. Si vemos algo en la historia que está mal, podemos borrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!